Hola amigasos y bienvenidos al canal Bueno tenemos este APK que se llama Slicer ¿Vale? Y al parecer Vamos a jugarlo A ver ¿Cómo va la cosa? Aquí simplemente tenemos Esto que sería el vibrar ¿Vale? Por el momento lo dejaré ahí Porque el ruido va a ser si no molestoso ¿Vale? Ahí tenemos, este es el panel de control Así que le doy clic Ahí, vale Ahí está Bueno, este es el primer nivel Ya, ahí está, segundo Uy, uy, uy El segundo nivel Ya está medio cool Ya vamos dándole un poquito de timo ¿Vale? Continuar ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy Ah, bueno, bueno, vale Hay que darle un empujoncito ¿Vale? El punto es no hacerse cortar los dedos Ouch Vale La cosa La cosa es bastante complicada Ahora vamos a intentar de la siguiente forma Ahí está Vamos a necesitar más que un dedo Vamos a necesitar más que un dedo Y ya me corta el dedo Vale Con tanta sangre Ya no sabría qué hacer A ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí, ahí Eso Estaba completamente cool Ahí está Ouch Vale, vale De vuelta Vale Vale El juego El juego está chulo Está chulo por así decirlo Vale Nada mal Hijo de la Vale Hijo de la santa Sansa Iu, 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 iu ¿Vieron? ¿Vieron? A ver Ven, ven Uy, iu, iu, iu No sé No sé ustedes Pero cuando tocas la pantalla Es más siento que me corté Con solo ver el juego Ya, ya Ya parece como si te cortaras Y eso que este nivel Lo noto bastante sencillo El próximo nivel Ha de estar Mucho peor A ver Híjole Híjole Que los deditos Ya te empiezan a A molestar En serio Ahí está Uuu Ahí es Eso Eso ya fue un poquitito más de tiempo Ahí está A ver Cómo vamos con esto Un dedo por aquí Un dedo por allá Un dedo por Aquí El otro ¡Aaah! Este juego está chulo Vale A ver Nuevamente Uno por aquí Uno por aquí El otro Va atrás ¡Oh! Y es que Esto lo tienes que jugar Con todos los dedos Porque si no Ya tenemos un gran problema A ver ¿Cómo va esto? ¡Uy! ¡Auch! ¡Auch! Vale, vale A ver Primero Ahí está Dos minutos Cincuenta y seis A ver A ver ¿Cómo es esto? A ver Uno Dos Tres Cuatro Agarro esto Vale Eso ahí Cinco Cinco Vale No sé En realidad Cómo vamos a hacer Para que Este otro Del medio Se abra ¡Híjole! Vale Vale Os dejo Con este juego Que Me ha parecido Super cool Vale Estos son los Bueno Estos son los niveles Y No son pocos Vale A mi parecer Son muy buenos niveles Y el juego Está bastante chulo Recomendable Para que lo pasen A sus compañeros Amigos Y a las personas Que ustedes quieran Como han podido ver El juego Está bastante bien Bastante bien Vamos a salir ¿Vale? Ahora Una vez que estamos aquí En el panel de control Se llama Es LiceHDLit ¿Vale? Lo vamos a buscar En Play Store Y aquí está el juego ¿Vale? Es este de aquí Le vamos a dar click ahí Ya sabemos con que palabras clave Lo vamos a buscar En Play Store Ahí tenemos LiceHDLit ¿Vale? La calificación Está buena Está buena Está bueno A todos les ha gustado Es el primer Juego Al menos que puedo ver Que a todos les ha encantado Y eso Se gana Unos puntillos ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Nos vemos Chao 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 ¡Gracias!